Hola, soy Rai y aquí estoy con Teniservo Manager 2. Seguimos con Juan Carlos Ferrero. Estamos haciendo hitos y el siguiente es el debut en un torneo master 1000 en Shanghai. Después de, bueno, nuevamente un buen resultado en un 2.50. Este año estamos disparados, así que nada, vamos a ver quién nos toca en esa primera ronda. Creo que no he quitado lo del que el otro entrenador venga, pero bueno. Nos tocó lo de la previa. Ya estamos por la parte alta, con el número uno. Ahí está el americano, por aquí está Courier. Ya tiene un ranking bastante bajo y por aquí, Albert Costa. Ya ganamos hace poquito. No sé, torneo de Chengdu. Bueno, directamente tenemos aquí este primer partido ante Hernán Gumi, argentino. Cortes de la base, al revés es más flojito. Podríamos intentarle atacar el revés si el partido se pone complicado, pero bueno, vamos a ver. El tema físico en los viajes no habernos quedado ahí, que se me pasó, que nos quedó en China en vez de ir y volver a esa factura. Ahora sí que vamos a ver si no nos recondiciona. El primer punto con mucha solvencia, pero es un 15.40 a pesar de ese gran punto. Vamos salvando bolas de break. La primera, me parece el rival muy potente, pero bueno, se nos ha puesto aquí 15.40. Está costando casi hasta restar. Ya ha sido un buen resto, pero una respuesta de Ferrero que salva otra bola de break. Se ponen los servicios. Aquí, bola de break a favor de Ferrero. Buen ángulo. Buena defensa también. Ahí se queda un poco corta y ataca a Ferrero con un single break. 3 bolas de set. Puede ser la primera victoria en un gran... Uy, un gran master mail. Insistiendo ahí, muy bien trabajado el punto. 6-3. 58% de primeros. 10 errores. Pero bueno, menos que el rival, más ganadores. Bien, en red lo poco he estado. Aprovechando esa opción de break. Bueno, los puntos cortos han caído de su lado. Ya estamos con la opción de break. Con el 1-1. Que buen ángulo. Y no puede a Ferrero devolverla. Salva esa bola de break. Otra más. Pasando ahí el cortadito. Que ahora se le va haciendo que seamos nosotros que no llevemos el peso. Y eso a veces tiene su peligro. Pero bueno, ya empieza a sacar las opciones de break con más facilidad. Que aquí las ha dado un gran servicio. Que normalmente dos opciones. Sería 5 y servicio. Ok. Tiene mucha pista ahora la falla. Tres bolas de partido. Y ahora ajusta, pero bueno. Es que hace buenas defensas con ese revés. Que ahí ya se queda una bola muerta. Error ataca bien. Bueno. 6-3-6-2. 53% de primeros. 5 saques directos. 12 ganadores. 20 errores. Muchos menos que el rival. Y bueno. Buen partido. Nos permite pasar a la segunda ronda. Para enfrentarnos a Albert Costa nuevamente. Segundo torneo consecutivo que nos cruzamos con el español. Partido bastante bueno en el torneo pasado. Bueno. Tenemos 8 horas. Estamos algo cansadetes. Yo creo que no vamos a descansar completas. Efectivamente. Porque todavía no estamos a tope. Y bueno. Pues venimos de esa victoria. 1-6-6-3-6-2. Un primer set en el que nos... Pago yo. A ver cosa. Pero luego un gran ferrero. Pudo ganar ese partido. Haciendo alguna corrección. Creo recordar. Pues ya no me acuerdo muy bien que... Que lo que hicimos. Sería interesante acordarse. Para... para verlo. Pero bueno. Nos mueve bien. Ya devolvamos fuera. Bola de break para Costa. Buen servicio. Bola de break para Ferrero. Dejadita. Y llegamos muy fácil... A atacar y hacer el break. Ahora. 2 bolas de break para Costa. Para recuperar ese break. Buen servicio. Que buen resto ahí. Y ahora atacando. Y Costa hacia el break. 5 iguales. Vamos al tiebreak. No, no. Me entró. Me parecía que... Se podía ir. Grandísimo punto. De Ferrero. Bien trabajado. Es un mini break. Y esa no pasa. Se echa un poquito hacia atrás. Y esa se va. Bueno. 2-1. Y esa se va. La otra que se va. Nuevamente mini break arriba. Lo saque duro y... Se va. Pero vamos a ver. Si hacemos estos dos servicios. Un problema importante. A la línea por fuera. La saque directo. 4-2. Esto puede ser casi... Medio set. Ay, ay. Esa es su vida. Esa es su vida. Otro mini break ahora. Para Costa igual al partido. Bueno, buen ataque, nuevamente mi libre acá arriba, y a las puertas de la bola de sed. Ahí está, grandísimo revés, trece bolas de sed, las dos primeras con servicio, gran paralelo, siete, seis, este primero con sesenta y seis por ciento de primeros, 19 ganadores, 11 errores no forzados, él hace menos ahí, que menos ganadores, re cinco de diez, aprovechando la bola de break, y unos intercambios cortos caen un poco de sobrado, tenemos unos porcentajes no muy buenos de puntos con el servicio, aunque él tampoco anda muy allá, el resto se está imponiendo un poquito. Bola de break, para Ferrero. Aprovecho la primera que tuvo, vamos a ver esta. Ah, había mucha pista ahí, pero no cruzó, viene esa bola con la derecha. Nada, cuarenta, tres bolas de break para cinco, tres y servicio. Segundo saque. Ah, hay que arriesgar ahí un poco. Vamos a ver si hacemos aquí algo. Para este primer retorno, vamos a ponernos un poco más lejos. Pero vamos a buscar más una línea, vamos a tener, entiendo que más opciones de hacerlo. En mucho caso, no me ha hecho. Esa sí es muy buena. Lo que tengo que hacer es, ya tenemos cuarenta nada para goles de partido. Esto es lo que quiero parar, para dejarlo así, porque es que no me gusta de esto. Uy, sube, la golea no ha sido muy buena, pero suficiente. Bueno, pues volvemos a ganar a Costa, 7-3, eh, 7-6-6-3. Sí, saques directos con 60% de primeros, 33 ganadores, 19 errores. Bueno, vamos a un nivel muy, muy bueno, eh. Dos victorias en el cara a cara con Costa y nos enfrentamos al número uno del mundo. Simmelstock, americano. Bueno, estos son Master Meal, obviamente. Aquí están los mejores, y ante los mejores hay que jugar. Aunque no parece un partido propicio. Aquí está el americano, un defensor con unos stats brutales. No es gran, eh, goleador, aunque tiene mucha presencia en red. Un poco el contraataque es muy bueno, pero bueno, físicamente es un animal. Mentalmente es bastante bueno, aunque bueno, una cosilla por ahí, bueno. Obviamente no supera, ¿no?, por stats. Eh, vamos a poner... Vale, voy a coger solo esto, porque hoy no creo que vaya... Nada, vamos a conseguir mucho. Que nunca se sabe. Que es un defensor, no ataca, pero va a ser muy difícil hacerle daño. Físicamente, además, Aguan tiene mucha más condición que nosotros. Un partido de tierra, esto. Aplaudé, ferrero, ¿por qué? Un muro. Nada, 40. Y tonto de ahí. Un segundo servicio. Eh, para acá hay ese le va. Game Mato Jons. Y otro nada, 40. en el servicio y esa se va 5-1 bueno vamos a ir viendo que podemos hacer vamos a dejar más la línea vamos a intentar traerlo a la red ya que no era muy buen moñador que no tenemos una gran dejada quizá vamos a usar el cortado las bolas de set para él pero ese cortado no le hace daño el curso perfecta al otro lado 6-1, 27% de primeros, muy bajo 7 errores por 0 errores increíble ningún error no forzado así claro, sin esos números tampoco vamos a poder hacer mucho estamos con bola ebrek en contra sin entrar un primero y el ataque se va estamos cometiendo muchos errores otro error, madre mía bueno, fijaos, el ataque red y doble falta, 5-1 y el ataque no estamos a la altura el resto, fácil, 1-6, 6-0, 1-6, 0-6 con solo 41% de primeros dos ha crecido estos dos dobles faltan solo 6 ganadores y 18 errores cometió algún error más la manera de jugar que tuvimos en el segundo set quizá mejor un poquito pero hemos ganado 17 puntos por 50 no, pues rimo pero esto, esto sí que nos ha pillado muy, muy, muy lejos de de nuestro nivel, ¿no? este, debo tener un master mil bueno, por lo menos ya lo hemos pisado y ya hemos hecho nuestros primeros pinitos y bueno, tenemos ahora un 2.50 también para ir preparando el indoor de cara al siguiente y último master mil del año que es el de Paris donde cerramos la temporada que queda ya poquito esta buena temporada que estamos haciendo y donde ya nos hemos metido en un nivel superior y bueno, vamos a aprovechar lo que nos queda nos queda muy pocas horas de entreno vamos a hacer algo de físico bueno, tenemos muchos resultados pero bueno, descansamos lo que nos queda y nada, como la semana que viene hay torneo volvemos en el siguiente vídeo a ver que tal nos va a ser nuevo torneo y lo que quiero ver es lo del equipado a ver, quitarlo de lo de viajar y eso, eso está bien y pues nada, vamos a ir ya cerrando el año y el que viene pues a ver un poquito a ver si voy a empezar a tener algún ingreso aquí o si haremos algún contrato y empezaremos a mejorar también el el este de entrenamiento así que nada, de momento nada más lo dejamos aquí me despido hasta luego vamos a ver vamos a ver